Si fuera dueño del tiempo, regresaría atrás para no hacerlo Pero como no puedo, intento corregirlo lo antes posible Perdón por mis errores Sírvame otra copa que hoy no quiero dejar de tomar Quiero ahogarme entre botellas de vino y champagne Que el dolor que siento por dentro, ni el alcohol más adulterado lo va a curar Me siento morir por dentro, porque mis actitudes me han llevado a perder amistades Que jamás quise perder, las cosas se salieron de control para mí Y no me di las consecuencias de mis actos No sabes cuán arrepentido me siento, de haberte causado este momento Pero lo siento, espero me entiendas y aceptes mis disculpas Pues tú sabes cuánto te quiero y lo que menos deseo es perder tu amistad Lo siento mucho, no sé cómo fui capaz de herirte de esa manera Pues ese día me desconocí a mí mismo Siento un gran dolor en el corazón de saber que por mi error te hayas alejado Y no dudo que hasta de tus contactos me hayas borrado Pero eso saco por andar de amargado Hoy me siento a pensar y las penas quiero ahogar A la cena faltar y a la gente no escuchar Solo quiero soltar todas mis penas Y eso que me quema, salgo de la cantina y la luz me ciega Se estiran mis palabras, modifican mi dialecto Y quisiera pensar que no es cierto Las desgracias que causan mis defectos ¿Dónde está la vida que tenía? La ignorancia de no ver la inocencia perdida Y la vergüenza de lo que piensan y de lo que dirán Y esta culpa quema más que el agua ardiente Pero soy valiente porque acepto mi error Y aunque sé que no soy el mejor o la persona que tú pensabas Lo entiendo, pues mis hechos y actitudes me están llevando a la lumbre Sírveme otra copa, quiero borrar esta idea loca que me consume La vida pasa tan rápido y a veces no te da la oportunidad de decir lo que destruye por dentro Y por vanidad o no aceptar tus fallas, el orgullo te lo impide Jamás lo dices, ignorar es una forma de matar Pero sin ensuciarse las manos, pero si dejas salir todos tus miedos Tendrás más espacio para vivir tus sueños Lo siento de verdad, lamento decepcionarte No soy lo que tú esperabas Pero también lucho contra mis demonios Soy tan imperfecto como cualquier ser humano